Puntos dos. Sonido a su escaño, por favor, gracias. Muchas gracias, presidenta. Básicamente se puso un impuesto a las bebidas azucaradas, donde el destino de ese impuesto fue justamente para meter bebederos en las escuelas primarias. Como jefa delegacional me tocó ver tres generaciones de bebederos diferentes, todos abandonados, porque nunca se establece quién le va a dar mantenimiento a esos equipos que se instalan. Entonces, creo que no basta nada más decir que se pongan bebederos, sino que ya sea que se le entreguen a las alcaldías o que se le entreguen a los padres de familia o que haya un presupuesto para el mantenimiento de esos bebederos, porque de verdad que es una tragedia la cantidad de infraestructura en aras de meter agua para que los niños no beban bebidas azucaradas que está abandonada en las escuelas de este país. Entonces, creo que de este fondo que existe debería de apartarse un monto para el mantenimiento. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.